Llega el momento de dar respuesta al más grande de los enigmas. ¿Quién será el gran campeón de esta temporada? Jaguar, José Ramonstruo y Puerco Spong pisarán por última vez el escenario más espectacular de la televisión para tratar de alcanzar la gloria y ganarse un lugar en el salón de la fama de ¿Quién es la máscara? Te matas de sol a sol y no tienes una escritura ¡Qué bien lo hace! El público televidente con su voto decidirá quién se convierte en el ganador absoluto de esta temporada. ¿Quién se coronará como campeón? La conclusión del gran enigma llega el próximo domingo a las 8 de la noche en la gran final de temporada del secreto Mejor Guardado de la Televisión. ¿Quién es la máscara?